Hola lindas, gracias por entrar a un video más, en esta ocasión les voy a mostrar diferentes estilos de conjuntos de dos piezas para toda ocasión. Hoy en día se pueden encontrar conjuntos de dos, tres y hasta cuatro piezas, estos conjuntos se pueden llevar a eventos formales y casuales dependiendo del estilo. ¡Suscríbete al canal! Como ya sabemos, cuando tenemos un evento casual lo que más nos importa es sentirnos cómodas y es por eso que los zapatos indicados son un par de zapatillas deportivas o unas sandalias bajas. Estas son algunas ideas de conjuntos que en estos momentos están de moda así que las dejo para que puedan terminar de apreciarlas. ¡Gracias! Mil gracias por acompañarme en un video más, muchas bendiciones a todas, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!